Algo muy importante para los jugadores competitivos y los gamers en general es tener una buena calidad de audio Y esto es por diferentes razones Para saber la localización o la proximidad de los enemigos Cuestiones de estrategia, comunicación, etc, etc Pero lo más importante, disfrutar de un buen juego Así que el unboxing del día de hoy van a ser de unos audífonos estos XPG Precoge Que muy amablemente los jovenazos de los XPGs nos enviaron para poderlos probar Y mostrárselos a ustedes y decirles mi opinión ¿Valdrán la pena? No lo sé, vamos a ver Ok, comencemos Estos audífonos llevo bastante tiempo usándolos en diferentes circunstancias Primero los estoy usando bastante tiempo solamente escuchando música Solamente en música A esto le sumamos que también los estuve probando con la batería eléctrica, con la guitarra, etc, etc Después de este tiempo los estuve probando en muchos juegos por muchas horas Así que todo va a ser en base a esta experiencia También recordarles que esto simplemente es mi manera de ver las cosas, mi percepción Y sobre todo hablando de calidad de audio y todo eso Tiene que ver mucho con la percepción de cada persona Que tan sensible es a las frecuencias Pero voy a tratar de ser lo más claro y breve posible Comenzamos como siempre con el empaque Y aquí si me atrevo a decir que yo creo que es el empaque mejor logrado que he visto en unos audífonos Por lo menos que yo los he probado y de los unboxings que yo he realizado Este es el mejor empaque que he tenido Este unboxing que están viendo a continuación fue grabado en un stream totalmente en vivo De una caja que nos enviaron nuestros amigos de XPG En el cual también venía una gorra, una playera Estos chicles gamer que la neta son una chulada, los amo De verdad me gusta mucho el sabor, el aroma Y sobre todo pues que tienen un poco de cafeína y luteína para que seas mejor, para que seas pro player Pero bueno continuamos con el unboxing Como les dije el empaque de estos audífonos la verdad es algo increíble Porque es como un mini portafolio, una maletita para poder llevar tus audífonos de manera segura a cualquier lado Se siente la calidad, se siente cosa premium Como les dije es lo mejor que he probado en cuestión de unboxing, en cuestión de calidad de empaque Es lo mejor porque sobre todo no solamente es un empaque Es algo que puedes utilizar día con día O cuando vayas a salir de viaje Y pues está muy bonito Tiene buenos detallitos y buena calidad Ahora mi primera perspectiva, mi primera sensación al momento de agarrar estos headsets XPG Preco ha sido algo muy bueno Porque se nota que los materiales son de calidad Se nota que están bien hechos, están bien elaborados Es algo muy importante para garantizar la durabilidad de unos buenos headsets Vemos que son bastante elásticos Se pueden voltear las orejeras Como les dije se siente calidad premium Ahora hablando de comodidad Ya les mencioné anteriormente que los he usado por mucho, mucho tiempo Bastantes horas y continuas E incluso he hecho muchas horas de stream con estos Precoge Y no tuve molestias algunas Se me hacen unos audífonos bastante, bastante cómodos En el cual las aperturas de aquí encajan bastante bien con mis orejas Y creo que la mayoría de las personas no va a tener problema en este aspecto Eso es muy importante porque con otros audífonos nos ha pasado que con 3 horas, 2 horas O incluso hasta menos de una hora nos llegan a molestar bastante Y pues no vale la pena utilizarlos Porque al final de cuentas se están lastimando Y les vuelvo a recordar La comodidad es algo muy, muy importante En todos los aspectos posibles Y más si eres una persona que juega bastante O si eres un creador de contenido que necesitas estarlos utilizando por mucho tiempo Muy bien, ahora pasemos a las cosas que vienen dentro de este estuche Primero que nada contamos con un micrófono que es removible Como siempre les digo en los audífonos es un punto que a mi me agrada bastante Porque yo normalmente no utilizo el micrófono de los headset Por lo tanto tenerlo ahí colgando es un estorbo para mi Pero siempre es bueno tener algo de repuesto Sobre todo cuando viajo y que no puedo llevarme todo mi equipo de trabajo Pues tenemos una opción para comunicarnos Ahora en estos audífonos precoge Algo que me gustó muchísimo es que vienen con muchos adaptadores Para que lo puedas utilizar en diferentes dispositivos A lo que me refiero es que estos audífonos los puedo utilizar conectándolos de manera con USB O también con jack 3.5 milímetros Así que empecemos hablando de los cables de jack Aquí tenemos los cables de 3.5 milímetros con su mini controladorcito El cual va a tener una especie de potenciómetro El cual nos va a ayudar a subir y bajar el volumen Sencillo Y también tenemos un botón on off para el micrófono Con esto ya podemos decir que estos audífonos precoge se pueden utilizar en consolas Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series S, Nintendo Switch Y también si tu celular tiene entrada de 3.5 milímetros Pues obviamente también lo puedes utilizar El siguiente adaptadorcito va a ser este cable que sirve de dos cosas Primero que nada es un extensor para que el cable esté más largo Y puedas estar con los audífonos más alejado del dispositivo Y la segunda función y yo creo que es la más importante Es que este cable es para dividir la señal de audífono y micrófono O sea entrada y salida de audio Con esto lo podemos conectar a nuestra laptop o a nuestra computadora de escritorio Para dividir la señal Y poder utilizar estos precoge de manera chula y bella Ahora bien si tu lo que quieres es conectar tus audífonos de manera con USB Tenemos dos opciones La primera y es el cable principal Es USB tipo C a USB tipo C Estamos de acuerdo que ya muchos dispositivos Principalmente computadoras y laptops Vienen con esta entrada USB tipo C Que tiene muchas características En este caso también si tienes un celular que tenga entrada solamente de USB tipo C Vas a poder utilizar tus audífonos con ellos Eso si el cable creo que no está muy largo Y ahora en este tipo de cable o en este tipo de conexión tenemos un controlador más completo El cual tenemos para subir y bajar el volumen Para mutear y desmutear el micrófono Para encender o apagar el dispositivo O sea los audífonos También si los conectamos con USB Tenemos una iluminación en color rojo que están viendo en pantalla Y sería con este switch para encender o apagar dicha iluminación Tenemos un mini LED para identificar cuando el micrófono está encendido o apagado Y tenemos un switch de tres posiciones Las cuales voy a profundizar en un ratito más Pero les digo rápidamente Tenemos una opción de FPS que es para First Person Shooter Una modalidad de los audífonos en el cual se va a enfocar en los shooters Disparos En la parte de en medio nos ponemos en 7.1 canales Para tener un sonido más envolvente Más surround Para disfrutar diferentes juegos, películas o videos Que mantengan este tipo de compatibilidad Y por último hasta abajo tenemos la versión de Music Una versión que tiene un poco más de graves Un poco más equilibrado hasta cierto punto En el cual te aseguran que tú vas a disfrutar tu música con una excelente calidad Para que pegues el bailongo Ahora, como les dije, este cable de USB tipo C a USB tipo C es bastante corto para mi gusto Pero hey, no se preocupen, también hay solución para eso Que viene un extensor, pero no es un extensor cualquiera Muchos dirán que no tienen esta conexión de USB tipo C Entonces lo que hace esta conexión o esta extensión Es que tiene una entrada USB tipo C Y la otra es USB tipo A Con esto básicamente pues cualquier dispositivo que haya se pueda conectar con un USB Pues va a ser compatible con esos audífonos Básicamente es compatible con todo lo que se pueda Y eso es algo muy chingo Ahora, ¿qué es lo que hace tan especial esos audífonos? Y por lo cual yo estoy enamorado de ellos Es que cuenta con Dual Driver Dual Driver ¿Qué significa esto? Básicamente y de manera muy burda Es que tiene dos bocinas de cada lado Dos bocinas que se encargan de reproducir frecuencias diferentes en cada lado Tenemos un driver electroestático Y también tenemos un driver dinámico El driver dinámico es el driver que normalmente está en la mayoría de headset gamers Y ahora hablando de este Dual Driver o doble bocinita Son los primeros headset gamers que yo pruebo que tiene esta capacidad Y para ser honesto no he visto muchos en el mercado Lo cual te aplaudo XPG porque es algo muy innovador en este ámbito Y que es muy bueno Se disfruta bastante Pero bueno, ¿en qué sirve estos Dual Drivers? ¿Para qué sirve tener más bocinitas? Etcétera, etcétera De manera muy, muy burda como les había dicho Lo que va a pasar es que vas a poder dividir las frecuencias de diferente manera Con lo cual al tener diferentes opciones de mostrar las frecuencias Vas a tener una mejor calidad de audio Y con eso, ¿por qué no? También a lo mejor tener una mejor calidad de personalización De poder monitorear de manera distinta las frecuencias En pocas palabras, vas a tener unos mejores agudos Unos mejores medios y unos mejores graves Un sonido de mejor calidad Ahora muy bien, antes de dar mis conclusiones Estoy viendo justamente en este preciso momento El precio en Amazon Y es de 1400 PG Coins 1400 pesos mexicanos Igual les voy a dejar el link acá abajito Por si se quieren hacer de uno de ellos Si les gustó este video Y les gustaron los audífonos sobre todo Ahora, sabiendo el precio ¿Vale la pena? Mi respuesta rápida va a ser sí Creo que estos 6PG Precock Tienen una excelente calidad Tanto de audio Como de estética Y también de comodidad De ergonomía Tenemos unas esponjas ergonómicas Tenemos un diseño ergonómico No muy pesado El cual hace que sea Muy cómodo de usar Todo eso sin dejar de lado La durabilidad de los componentes Yo creo que sabiéndolos utilizar Y cuidar Te deben de durar mucho tiempo Creo que definitivamente Son unos headsets que valen la pena A lo mejor un punto en contra Puede ser que no son inalámbricos Y ya muchas personas Están buscando ese tipo de dispositivos Que sean inalámbricos Incluso yo Porque a veces tengo ya Demasiados cables en mi setup Que pues me hartan Pero si tú eres una persona Que no le importa tener cables Y que tú incluso buscas Unos audífonos que sean Muy responsivos Que te sirvan bastante Y que la latencia sea bastante buena Audífonos XPG Precoge Recomendados por el Moch Esos audífonos definitivamente Los voy a seguir utilizando bastante Tanto en mis consolas Como de repente también Utilizándolos en los streams Y en el setup Recomendadísimos por el Moch Pero ahora dime tú ¿Qué opinas de estos audífonos? Si has visto algunos otros videos Si has visto algunas otras reseñas ¿Y qué te hace pensar? Incluso si los tienes Coméntalo acá abajito Y qué experiencia nos puedes compartir de ellos Nuevamente dar gracias a XPG Por los regalitos que nos enviaron Y también por permitirme mostrar Esos audífonos Y ser parte de los streamers Cabe resaltar Como lo dije al principio Que esta es mi opinión Y trato de ser Totalmente sincero Con base a mi experiencia Para ayudarles La mejor información posible Recuerden que este tipo de unboxings Son unboxings Desde mi lado gamer Desde mi lado como consumista Desde mi lado como apasionado Y como creador de contenido Espero que les haya servido Que les haya gustado este video Deja tu like Y suscríbete Y coméntanos acá abajito Que audífonos te comprarías Y si te comprarías Esos XPG Precojo Sígueme en todas mis redes sociales Y también sígueme en Twitch Porque hacemos streams todos los días Y este tipo de elementos Este tipo de periféricos Y productos Los muestro mucho antes En streams Cuando los estoy probando Así que Vayan y dénse una vuelta Les dejo los links de compra Y los links de XPG Acá abajito Y pues nada Yo soy Moch Y nos vemos Hasta la próxima Bye